¡Música, maestro! A las dos de la mañana, a las dos de la mañana, que bonito es volar, hasta venir a caer, con los brazos de mi amada, que bonito es volar, a las dos de la mañana. Ay mamá, me agarra la bulla que lleva a su casa, me vuelve maceta y una calabaza, me agarra la bulla que lleva a su pinto, me vuelve maceta y un calabacito. Ay dígame, dígame, dígame usted, cuántas criaturitas se ha chupado usted, ninguna, 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 lo sé, ando en pretensiones de chuparme a usted. ¡Gracias!